Es algo muy, diría yo, algo que a veces no cree uno, pero sí existen. No sabíamos de otra persona que tuviera ese don, se puede decir, que decían que tenía mi abuelo. Es una cosa que es cosa mala, pero si no te hacen nada, no tiene la intención de dañarte. Pero si se siente la pisada del animal cuando llega. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Gracias.